Los tribunales municipal y especial en la Isla de la Juventud realizaron un intercambio con los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, Mirta Millán y Ernesto Reynoso, previo a la rendición de cuentas que el sistema de tribunales realizará ante el máximo órgano legislativo el próximo diciembre. Impartir justicia y asegurar la tramitación y solución de los asuntos judiciales con apego a la ley, sentido de lo justo, racionalidad, prontitud, respeto a las garantías de las partes, transparencia y cumplimiento oportuno y efectivo de las decisiones judiciales, ha sido la voluntad y el empeño de cada uno de sus trabajadores en el período evaluado. El informe presentado por los tribunales pineros ofreció de manera concreta y resumida elementos indispensables sobre algunos aspectos del trabajo desplegado por los órganos jurídicos del municipio especial durante la etapa de trabajo más reciente, así como una breve caracterización de su gestión actual y las perspectivas de esa labor a mediano y corto plazo. Linet Gordillo Guillama, Isla Visión